Oferta de casa en venta a Estranar, en zona norte, detrás de la urbanización El Bosque 2, con excelente acceso a transporte público, sobre 412 metros cuadrados de terreno, cuenta con una master suite con balcón, vestidor y box de ducha, una suite con balcón y vestidor, tres dormitorios, cocina con cajonería, alta y baja, misún, comedor de diario e isla, Living Comedor, con superficie construida de 235 metros cuadrados, se acepta financiamiento bancario, el precio, 153 mil dólares, oferta imperdible, para más información, comuníquese con el propietario.